Me llamo Lucía. Hace un año conocí a una chica. Esa chica me contó que ella y unos amigos recibieron una maldición tras abrir un mensaje a internet. Eso los destruyó para siempre. Yo no la creí hasta que el beneficio me atrapó. Yo sobreviví y me ingresaron en un psiquiátrico. Decidí que lo mejor era olvidarlo todo, pero me equivoqué. ¿Podrías salir a verme con las bolsas? No. Eres idiota, ¿sabes? Déjame en paz. Pues yo no pienso recogerlas. ¿Qué estás viendo? Una peli de miedo. Dios, estoy harta de esas películas. Quítala. Bueno, me voy. ¿Qué queda? Eh, ¿y las bolsas? Idiota. ¿Qué pasa? Donde está una peli de Julia Roberts que se quita en las demas. ¿Hola? ¿Quién va a venir? Pablo, si eres tu temático, sabes que no me gustan tus bromas macabras. ¿Quién va a venir? No, no, por favor. ¿Por qué me quieres matar? No, no, por favor. ¡No! No, no, por favor. No, no, por favor. No, no, por favor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! 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 ¡Corte! ¡Mía! ¡Yo así no puedo seguir trabajando, eh! ¡Y yo qué! ¡Estoy lleno de moratones por tu culpa! ¡Descanso de 5 minutos! ¡Por favor! Oye, ¿qué? ¿Te vas a ganar con tu momento? Sí, claro. ¿Por qué no puedo ser yo la protagonista de la película? Porque la protagonista es por él. ¡Oye, quiero mi hago dinero y la quiero ya! ¡Pero ya! ¡Y te esperas, eh! Es que ella ni siquiera se quiere ser la protagonista de la película. Yo es que sí que quiero serlo. Además, una vez mejor lo hace. Pero tú puedes pensar que eres importante. Si no, ¿quién lo haría? ¿Pero qué personaje? Pues si es que apenas salen dos escenas. Y además es que es tan tonto que después de matar a su amiga, en vez de coger una pistola o algo, va y se da una lucha. Ya, pero es que alguien no se puede cambiar más. Y otra cosa, ¿por qué tengo que salir de la ducha? ¡Ey! Ni agua, ni semilla. ¡Gracias! ¡Gracias!